El empate a dos goles ante el PSG confirmó que el Real Madrid jugará los octavos de final de la Champions ante un primero de grupo. Y a falta todavía de conocer a tres posibles rivales, los blancos ya saben al 100% que tres equipos le pueden tocar en el sorteo del próximo 16 de diciembre. Nada más y nada menos que la Juventus, el Manchester City y el Bayern Múnich. Tres serios candidatos a levantar la orejona en mayo y cuyo emparejamiento dejaría rivalidades morbosas, como el posible regreso de Cristiano Ronaldo al Santiago Bernabéu o un duelo de mucho caché ante Pez Guardiola. Aunque tampoco sería menos el conjunto germano liderado por un Lewandowski en estado de gracia que anota más de un gol por partido. Sin duda tres piedras en el camino que obligarían a los de Zidane a dar el máximo para poder optar de nuevo a ganar su torneo predilecto. Aunque no todo está perdido ya que los blancos podrían evitar a estos tres equipos top y enfrentarse a rivales como el Leipzig alemán o el Napoli del Chucky Lozano.